muy buenas a todos gente como están como anda estamos aquí en calla go fishing un nuevo vídeo una nueva aventura estamos en el río uruguay nuevamente vamos a ver cómo estamos afrontando los equipos y bueno vamos a buscarle algunas boguitas y como específicamente hacer esta pesca estamos aproximadamente a 7 metros y medio en el río uruguay vamos a ver si encontramos algún poquito lindo para que estén amontonadas vamos a cebar sólo con maíz vamos a buscar hoy y nada vamos a ver si tenemos suerte así que quédense en este vídeo gente arrancamos a pescar vamos arriba ya tenemos el maíz para cebar acá tenemos el maíz para carnadas así que nada arranca carna a buscarlas ahí y vamos con todo gente vamos arriba bueno gente acá seguimos esperando el pique ha estado bastante tranquilo vamos a apuntar a nuestro matecito disfrutando unos buenos mates en el medio del río acabamos de rearmar la caña acá bien trancamos ahí Fernanda está esperando el pique también que no se activó todavía y bueno tenemos esta encarnada para el dorado así que nada vamos arriba seguimos esperando el pique gente vamos arriba bueno gente acá vamos a pintar la primera chiquita obviamente pero nada sirve gente vamos a pintar el copo estaba por apuntar el mate mire ya lo tengo así que nada pinchamos la primera se pinchó sola 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 se pinchó bueno viene 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 la primera de la mañana opa vamos linda 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 luchamos la primera arrancamos la mañana bolitas para que esperaba no hay esperaba sinceramente gente esta primera bolita la vamos a usar de carnada es un tamaño pequeño vamos a filetearla y vamos a armar una línea para el dorado acá así que nada queremos tener suerte y bueno vamos a apuntar el mate también yo teníamos acá para arrancar otra vez que fue el mate no es verdad para mí fue el mate para mí fue el mate así que nada arrancamos bueno gente seguimos buscando el pique con el primer boviste hicimos unos filetes bien abajo tenemos suerte un doradito anda la vuelta algún paticito quien sabe capaz de un cachorrito perdido vamos a ver se pico bastante al río ahora ustedes pueden ver ahí en el vídeo bastante bastante pero bueno estamos tranquilos estamos bastante estables del mero doble así que nada seguimos pescando más la gente acá estamos llegando al final de la jornada le insistimos bastante pero no se dio ningún pique más alguna que otra mordida estamos con perna y buscándole la vuelta tenemos carnada blanca también que habíamos tirado en el otro río pero bueno así en la pesca salió una la jornada de hoy volveremos en otra instancia con algunas otras opciones y la seguiremos buscando así que nada gente nos vemos otra pesca vamos arriba que anden bien nos vemos bye bye para la próxima no fer vamos arriba para la próxima